Recibo un cordial saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es. El día de hoy con un nuevo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hablaremos de un tema que se me hace espectacular ya que estamos a punto de cumplir los primeros 10 años de la quiebra de Lehman Brothers. Esta quiebra supone la mayor catástrofe en términos económicos y corporativos de la historia. Nunca la quiebra de ninguna compañía ha supuesto la pérdida de dinero que supone la quiebra de Lehman Brothers. Pero mucho se ha escrito sobre este tema, mucho se ha escrito sobre la quiebra de Lehman, mucho se ha escrito sobre la crisis subprime. Pero con este video nos queremos enfocar en la historia de Lehman Brothers. ¿Cuáles fueron sus orígenes? Este tema se me hace espectacular porque los orígenes de Lehman Brothers es una verdadera historia. Es una bella historia de emprendimiento, es una bella historia de superación de las dificultades, es una bella historia de cumplir los sueños. Entonces no me demoro más, quédate con nosotros hasta el final y comenzamos. La historia de Lehman Brothers comienza en la pequeña localidad alemana de Rimpar. Cerca de Wolfsburgo, en Baviera, con los hermanos Heinrich, Emanuel y Mayer Lehman. Heinrich fue el primero en emigrar a los Estados Unidos a los 23 años. Empujado por los problemas que para hacer negocios representaba en Alemania ser de origen judío. En 1844, Heinrich abrió una tienda de telas en Montgomery, Alabama. En 1847, con la llegada de su hermano Emanuel, la tienda se comienza a llamar H. Lehman Ambró. Y con la llegada del menor de todos, Mayer, en 1850, la tienda adquiriría su nombre definitivo de Lehman Brothers. Era un negocio de venta de telas rodeado de plantaciones de algodón. Y en alguna ocasión, después de un incendio, se arruinaron muchas de esas plantaciones. Ellos decidieron recibir como forma de pago el algodón en bruto, una materia prima que estaba al alza. Y que por el incendio también estaba escasa. Así pasaron a convertirse en Lehman Brothers, compraventa de algodón en bruto. Todo un hito económico para la compañía que, por pura casualidad, los llevó a incursionar en el mercado de materias primas. Creciendo hasta convertirse en uno de los mayores negociantes de algodón en Alabama. Tras el fin de la guerra civil, la economía americana fue impulsada por la reconstrucción. La construcción de ferrocarriles y el tendido de nuevas vías. Obras para las que los hermanos Lehman se convirtieron en prestamistas. En aquella época, los estadounidenses más ricos estaban ávidos por invertir en la floreciente industria del ferrocarril. Y en este sentido, Lehman Brothers comenzó a negociar con valores del ferrocarril. Recordemos que en aquellos tiempos ocurrió el boom del ferrocarril. Se estaban construyendo vías férreas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Uniendo de esta forma la costa este con la costa oeste. Fue uno de los grandes momentos de la historia norteamericana. Que permitió la rápida industrialización de este país. Y emerger como la primera potencia mundial. Sin embargo, en aquellos momentos el boom del ferrocarril. El boom de las inversiones en ferrocarril. Fue algo muy similar al boom de las punto com en la década de los 90. Se invirtió de manera excesiva en infraestructura. En el caso de las punto com se invirtió de manera exagerada en fibra óptica. Había exceso de fibra óptica para lo que el internet representaba en la década de los 90. En el caso del ferrocarril se invirtió demasiado dinero en poco tiempo en nuevas líneas de ferrocarril. Líneas que eran poco utilizadas o que tenían poco movimiento. Ambos casos precedieron a crisis bursátiles. Cuando la burbuja del ferrocarril explotó. Y cuando la burbuja punto com también explotó. Pero en ambas situaciones el tiempo demostraría que ese exceso de capacidad instalada. Sería totalmente necesaria para lo que vendría después. Pero ese será tema para otro video. El hecho es que ya que Lehman Brothers ahora era fuerte en la negociación de acciones. Y fuerte también en la negociación de materias primas como el algodón, el café o el tabaco. Decidió trasladarse en 1880 a la ciudad de Nueva York. Y dar el salto a la bolsa de valores. De hecho Lehman Brothers fue clave en la creación del mercado de materias primas en la bolsa mercantil de Nueva York. A principios del siglo XX, Lehman Brothers ya era uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Y convirtió a una familia de pobres inmigrantes alemanes de origen judío en una de las familias más ricas de los Estados Unidos. En una leyenda del sueño americano. La compañía siempre fue dirigida por alguien de la familia. Hasta que en 1969 muere el jefe principal Robert Lehman. Hijo de Philip que a su vez era hijo de Emanuel. El 9 de agosto de 1969 muere Robert Lehman. Y ya que este no dejó descendencia directa a partir de ese momento. La compañía nunca volvería a ser dirigida por alguien de la familia. Ese mismo día, el 9 de agosto de 1969, ingresaría a la compañía como estudiante en prácticas un tal Richard Fultz Jr. Protagonista principal de esta historia. Richard Fultz Jr., más conocido como Dick Fultz, nació el 26 de abril de 1946. Con 23 años comenzaría su carrera en Lehman Brothers, un recorrido que lo llevaría a convertirse en el presidente de la compañía. En 1969, ingresa como becario en el departamento de comercialización de valores, justo el mismo año en el que muere Robert Lehman. Dick Fultz compaginó sus inicios en los mercados financieros, con los estudios en la universidad en horario nocturno, logrando obtener su MBA. En las negociaciones en el mercado de bonos, llegó a convertirse en toda una celebridad, lo que propició su ascenso dentro de la compañía. A principios de los ochentas, a la edad de 37 años, Fultz se convirtió en el supervisor de las divisiones tanto de renta fija como de renta variable. Tenía bajo su mando a 22 gerentes y obtuvo ganancias récord para sus divisiones en 1982. El ascenso definitivo de Dick Fultz ocurrió en 1984, después de que estallara una guerra interna por el poder al interior de Lehman. Esta disputa interna se originó en los problemas financieros del banco, problemas que llevarían a que Lehman Brothers fuera vendido a Cherson American Express. A partir de allí, American Express manejaría a Lehman como una simple división dentro de la estructura. Aunque Dick Fultz se opuso fuertemente a esa fusión, fue ascendido al cargo de Managing Director de Cherson Lehman Brothers hasta el año de 1990. La verdad es que llegaron años de grandes negocios. Lehman volvió a convertirse en uno de los mayores bancos de inversión del mundo, centrándose en áreas tan lucrativas como la banca de inversión, llegando incluso a disputar el liderazgo a gigantes como Goldman Sachs o Citigroup. Salió fortalecido de crisis financieras como la Asiática de 1997, la quiebra de la Long Term Capital Management, el mayor hedge fund del mundo a finales de los 90, una historia que ya contamos aquí en Invertir Aprendiendo. Después llegaría el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001. Un episodio en el que se perderían las oficinas principales, ubicadas en el World Trade Center. Después de esto, se trasladarían hasta sus oficinas finales, ubicadas al lado de Times Square en Nueva York. El ataque a las Torres Gemelas supuso no solo un cambio para el mundo, sino que también la apertura de un mar de oportunidades para los mercados, y en este caso también para Lehman Brothers. Recordemos que después del 11 de septiembre del año 2001, la economía norteamericana entró en recesión, y ante esto la Reserva Federal actuó reduciendo sus tipos de interés hasta niveles de casi cero, y en este sentido con acceso a financiación a cero costo en los mercados financieros, en Lehman y en muchos otros bancos de inversión, bancos comerciales y bancos regionales. Entendieron que había una gran oportunidad en el segmento de las hipotecas a propiedades residenciales y comerciales. Los bancos comerciales ofrecían las hipotecas, y los bancos de inversión se dedicaron al diseño y desarrollo de instrumentos financieros derivados para comercializar esas hipotecas en las bolsas de valores. Antetipos de interés tan bajos después del 11-S, Inversionistas particulares e instituciones alrededor del mundo buscaban afanosamente mayores rentabilidades. Lo que hicieron los bancos de inversión fue armar grandes paquetes de hipotecas, paquetes que podían valer cientos o incluso miles de millones de dólares, y así empaquetados se podían negociar, vender, tradear o distribuir, más fácil en los mercados financieros. Estos paquetes a los que denominaremos bonos hipotecarios, se clasificaban por su calidad crediticia o por su rating crediticio. Rating que era determinado por la calidad financiera de los particulares que tomaban esas hipotecas. El problema es que sobre esa clasificación, según su rating, nadie hizo control alguno, y en algún momento se comenzaron a combinar paquetes de hipotecas prime de alta calidad con paquetes de hipotecas subprime de baja calidad. Estos bonos hipotecarios respaldados por hipotecas supuestamente tenían la garantía de calificadoras de riesgo como Standard & Poor's o Moody's, pero la verdad es que en la práctica nadie controlaba lo que había dentro de esos paquetes. Además, para mayor tranquilidad de todos, estos bonos hipotecarios tenían un seguro de impago diseñado por AIG, American International Group, en aquel momento la mayor compañía aseguradora del mundo. Todos ganaban dinero. Los bancos comerciales y regionales con las hipotecas, los bancos de inversión haciendo trading con los bonos hipotecarios y con su comercialización y las aseguradoras por las primas que cobraban asegurando el riesgo de impago sobre cualquiera de estos bonos. La estrategia en Lehman Brothers desde el principio fue muy clara con este negocio. Traer a la mejor gente para el diseño, negociación y distribución de estos productos y derivados financieros, siendo muy agresivos en la compensación hacia aquellos que trajeran a la compañía los mejores beneficios. Fue durante esta época donde se crearon muchos millonarios al interior de la empresa y en ese sentido, Lehman ya no solo era contraparte de estas operaciones, sino que también era parte, ya que se dedicó fuertemente a la posición propia apalancada sobre activos hipotecarios, activos inmobiliarios reales y sobre todo tipo de instrumentos derivados financieros con exos. Para el año 2007, el apalancamiento de Lehman era tan fuerte que llegó a ser de 1 a 44. Es decir, que por cada dólar propio de operación tenían 44 dólares de deuda y la mayoría de esa deuda era invertida en hipotecas subprime. Este nivel de apalancamiento era muy bueno si los activos hipotecarios suben de precio. Pero muy malo cuando bajan de precio Claro, cuando la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés que es lo que está volviendo a ser ahora mismo esta subida de los tipos comenzó a frenar la venta de casas Con ello se frenó la emisión de nuevas hipotecas y se ralentizó el negocio de la construcción A medida que se desaceleraba la construcción personas de todo tipo iban perdiendo sus empleos y con ello la capacidad para seguir pagando esas hipotecas y otros tipos de créditos A medida que las hipotecas en impago subían los precios de los bonos hipotecarios comenzaron a bajar en los mercados financieros y a generar pérdidas entre todos aquellos que los tuvieran entre sus activos o en su balance y ni hablar de aquellos que estaban muy apalancados o endeudados como Lehman Brothers y ese fue su final En una semana final fatídica para Lehman antes de la cual sus acciones ya habían caído en precio más del 80% Dick Fultz se encontraba en negociaciones para venderla al Bank of America o a Barclays Al final el Bank of America se decidió por la compra de Merrill Lynch y el Barclays se echó para atrás ya que el supervisor financiero inglés exigía garantías en dinero para realizar la operación Barclays pidió esas garantías al tesoro de los Estados Unidos y este dijo que ni un solo dólar suyo avalaría las posibles pérdidas escondidas en el balance de Lehman Brothers la verdad es que ya nadie confiaba en Lehman era un hoyo negro nadie podía calcular con exactitud cuál era el tamaño de sus pérdidas Fue un momento que todos los enemigos personales de Dick Fultz aprovecharon para cobrarle muchas cosas que él ya les había hecho antes como cuando quiso precipitar la caída de JP Morgan durante la quiebra de la LTCM en 1997 las pérdidas para el mercado con la caída de Lehman fueron de 650 mil millones de dólares y el costo total del rescate financiero de parte del gobierno de los Estados Unidos para la banca americana fue de más de 2 trillones de dólares rescatar a Lehman aquel fin de semana antes del 15 de septiembre hubiera costado solo 45 mil millones de dólares se dice que muchos querían salvar a Lehman pero que pocos querían salvar a Dick Fultz como acabamos de ver la historia de Lehman Brothers es la típica historia del sueño americano personas muy pobres que llegaban desde su país de origen hacia los Estados Unidos que comienzan a hacer negocios comienzan a evolucionar comienzan a crecer se comienzan a adaptar al entorno y a superar dificultades en el caso de los hermanos Lehman esta historia es fantástica porque es una historia de superación personal ellos llegaron huyendo de la xenofobia y llegan a los Estados Unidos un país de inmigrantes sin embargo la historia de Lehman Brothers también tiene mucho que ver con un tema que hemos discutido bastantes veces en esta sección y en este canal y es como se cometen excesos en los mercados financieros se cometen excesos con los riesgos y se cometen excesos con el apalancamiento seguramente si Lehman Brothers no hubiese estado tan expuesta en este caso a activos tóxicos como las hipotecas subprime si no se hubiese excedido con el apalancamiento o si no se hubiese excedido con la toma de créditos para adquirir más activos tóxicos si esta no hubiese sido la situación muy probablemente Lehman hubiese sobrevivido a la crisis financiera tal como lo hicieron otros gigantes como Goldman Sachs o Morgan Stanley el apalancamiento fue lo que mató a Lehman la toma excesiva de riesgos es lo que mató a Lehman y estos temas son los mismos que matan todos los días a inversionistas y a traders particulares en este sentido operar como si no hubiese un mañana operar como si algo catastrófico nunca fuera a ocurrir es operar para morir en el momento menos pensado espero que esta historia les haya gustado espero que sea de inspiración para todos los inversionistas para todos los traders y para todos los emprendedores que siguen a este canal si este video te ha gustado pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas con el trading con el emprendimiento o con las inversiones por favor escríbelo abajo en los comentarios si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y también hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás abajo en la descripción de este video me despido muchas gracias gracias por tu paciencia y por tu atención nos vemos en un próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado un próximo capítulo que notifique de nuestro canal ‑‑ auch